Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, me buscaré ese idilio en las azules duras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaca de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde, me acariciabas todo. Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca. Y aspiraré en el aire, como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaca de una pequeña alcoba, donde una tibia tarde, me acariciabas todo. Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca. Y aspiraré en el aire, como un olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.